Buenas noches, mi nombre es Sor María Castillero, soy de la ciudad de Panamá y estoy en el Colegio Agustiniano Nuestra Señora del Buen Consejo. Para mí la Lectio Divina ha sido una experiencia maravillosa, especialmente porque me ha enseñado a hablar con Dios. Especialmente, esto lo había practicado, pero no tan profundo, no más lento, aquí me han enseñado cómo hacerlo profundizando en la palabra de Dios. También me ha ayudado bastante, lo dije aquí y lo vuelvo a repetir, me ha ayudado a liberarme, a romper esos miedos que he sentido en mi vida con la palabra de Dios, con manifestarla, con mostrar a ese Jesús de amor, ese Jesús que nos ama y especialmente para comunicarlo con las demás personas y lo más principal, lo más importante que es vivirlo, vivir a Jesús con la palabra de Dios. Muchas gracias.